... Mauricio Saizén, por favor. Bueno. Secretario General. Del SURVAC y Secretario General del CGT Nacional y Popular, Rodríguez Peña. Fuerte discurso, Mauricio, el suyo, respecto de lo que significa la reivindicación de los derechos de los trabajadores, fundamentalmente en un acto de solidaridad, si se quiere, ¿no? Por supuesto, porque lo hice como un dirigente más del movimiento obrero, ¿no? No como Secretario General del Sindicato, ni como Secretario General de la CGT, sino como un Secretario más, porque acá había compañeros de otra CGT, también compañeros de otras organizaciones como la CTA, como el MTA, como compañeros de otras organizaciones sindicales que no son adheridas a ninguna de las dos CGT. Así que, de otras corrientes. Acá estamos todo el movimiento obrero de Córdoba. Y el discurso fuerte es en contra de esta mentira, de esta variación que hace el Intendente, en contra de los trabajadores y a favor de los concesionarios. Bien. Respecto de esto último que usted decía, cuando interpretaba, digamos, el sentir y la sensación que tenían todos los trabajadores, porque no era un solo gremio, acá parece ser que confluyeron las necesidades de muchos sectores. 38 gremios son los que acompañan. Quien más, quien menos, cada uno tiene su problema desde el punto de vista gremial, pero ha trascendido lo eminentemente gremial y esto ya empieza a ser parte de la sociedad de Córdoba y un mensaje al país, ¿no? Y más vale, porque no vienen por una organización, vienen por todas las organizaciones, en contra de los convenios colectivos, en contra de la ley y contrato de trabajo, en la flexibilización laboral y en los despidos con gente y trabajadores en la calle. Bien. Hecho emblemático. Usted hizo alusión y también lo hicieron los delegados de UTA. Hoy el edificio de UTA está cerrado y los trabajadores no tienen obra social. Y otra cosa de las que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, basta del tema de las uniones y las federaciones. Las uniones se quedan con la autonomía de todas las seccionales de la provincia, de todos los sindicatos. Este sindicato de Córdoba, la plata del sindicato la maneja la Unión UTA Nacional. La obra social la mandan ellos. Está cerrada con candado, intervenido este sindicato donde funciona también la obra social y donde la familia de los trabajadores van a los nosocomios y no los atiende. ¿Por qué? Porque le dicen por falta de pago. Parece un conflicto sectorial, decíamos recién, Mauricio. ¿Usted qué es lo que no puede decir en este mensaje que nos dan muchos gremios, de todo lo que usted nos ha mencionado, y cuál es el mensaje que cree que están dando el resto del país? Porque usted habló de la flexibilización de los convenios colectivos, de las obras sociales. Y habló de la política nacional del gobierno. Y por supuesto, nosotros estamos viendo que esta política nacional es la política del endeudamiento, del empobrecimiento y todo el flujo y el hilo se corta por lo más agregado que son los trabajadores y la familia. Bien, la última, Mauricio, para terminar. ¿Qué mensaje le deja este criterio o sensación de unidad que se ve en la calle con miles y miles y miles de trabajadores en la avenida Vélez Arbir? Y bueno, me estaban diciendo que recién había más de 12.000 trabajadores y compañeros acompañando y de las organizaciones. Y mucho más que llegaron un poco más tarde. Pero aparte de eso, decirle que hoy día está renaciendo un nuevo movimiento obrero en Córdoba. El movimiento obrero que nos dejó Tosco, que nos dejó Atilio López, que nos dejó Elpilio Torre. Pero no, y mucho más, como el Petizo Correa, y mucho más compañeros referentes de ese gran cordobazo. Pero esto no es un cordobazo. Esto no es un cordobazo. Esto es pelear por los derechos de la familia y los trabajadores, que es lo que tienen que hacer todos los dirigentes. Y los dirigentes que no lo hagan, tendrán que darse vuelta y responderle a la base cuando le pidan por qué no salieron a pelear por ellos. Parece ser que del sector político no están interpretando lo que usted dice. El legislador cordobés radical en Cambiemos, Diego Mestre, acaba de pedir una convocatoria vía el presidente de la bancada radical y de Cambiemos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde mañana pidió una sesión de carácter extraordinario para pedir que el transporte público deje de ser un servicio público para convertirse en esencial. ¿Qué respuesta le da usted, Mauricio? Y yo le digo a ese señor que primero déjense de ser socios los radicales, mestres, déjense de ser socios de los concesionarios. ¿Vamos? Porque ya destruyeron una empresa que es la TANCE, que era una empresa estatal del Estado y que era un beneficio para los trabajadores. Como lo hicieron con la empresa de residuos, la CRECE, la mejor empresa de residuos que hubo en este país, que hubo durante dos años y medio con una imagen positiva del 84% y decían que era porque estaba administrada por los trabajadores. Pero dejó un superávit de 130 millones cuando ellos decían que daban en contra. ¿Por qué? Porque ellos jugaron a eso para poderlo privatizar. Y le dieron, le cedieron todos los camiones a las empresas cero kilómetros sin que pusieran un peso. Usted con poco a la lucha, ¿cómo sigue? La lucha, y tenemos que estar en la lucha en la calle y tenemos que apoyar a todos los sectores, a los trabajadores que están hoy día con trabajo, a los que no están con trabajo, por eso construimos en el territorio. Y también estoy pidiendo un referéndum para que, como piden ellos, como el señor Diego Mestre va a pedir ayer, nosotros queremos pedir un referéndum acá en Córdoba, a ver qué es lo que dicen los trabajadores y la familia, los trabajadores y los ciudadanos de Córdoba. Si están en la posición de que Mestre siga siendo intendente o no, porque acá alumbrado no se solucionó, acá bacheo no se solucionó, acá cloacas no tenemos. Un desastre con las cloacas, un desastre. Bajo grande, la planta cloacal tampoco se hizo nada. El problema que tenemos con la basura, no sabemos qué va a pasar. En cualquier momento estalla. Tenemos piedra blanca saturada. No tenemos... Conmecor todavía no puede desarrollar en Santa Ana y no le dan una solución a nada. Y seguimos con esto. Encima, esto es lo del transporte y lo de los trabajadores. Basta ya. A ver qué es lo que dice la sociedad. Porque ahora los trabajadores también decimos toda la mentira que ellos echaron la culpa a los trabajadores. Los trabajadores querían seguir con una medida sin cobrar el boleto. Sin cobrar el boleto. Eso lo quisieron presentar en el Consejo Deliberante donde los rechazan.